Feliz cumpleaños Nancy, que cumplas muy feliz Hay muchas, muchas cosas que te quiero decir Son tantas que no caben en una canción Lo cierto es que a tu lado se alegra el corazón Feliz cumpleaños Nancy, feliz, feliz, feliz Hay muchas, muchas cosas que te quiero decir Son tantas que no caben en una canción Lo cierto es que a tu lado se alegra el corazón Oh Nancy, oh Nancy, Nancy 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 Amén Amén